¿Qué se está haciendo y cómo usted puede ayudar? Somos 15 miembros que tenemos una pasión bien grande para las motoras. Pero los Borinqueniers 65 representan mucho más que eso. Nosotros estamos representando a los veteranos latinos en general, pero especialmente a las 65 infanterías. Su mensaje pretende realzar el aporte de los latinos, especialmente puertorriqueños, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam. Este bar en la ciudad de Allentown sirve para que los Borinqueniers 65 de Pensilvania planifiquen sus ideas. Pero la historia de este número de infantería va mucho más allá. Una llena de veteranos puertorriqueños que sirvieron en las guerras más importantes del mundo. Yo diría que el 65 es parte de la historia de Puerto Rico. Y es algo natural de allí. Como lo es el yunque, como lo es el morro, como las montañas de Puerto Rico. Este documental llamado The Borinqueniers narra las historias de coraje y triunfo jamás antes dichas de la 65 infantería, la cual fue creada por el Congreso de Estados Unidos en 1899. Luego de dos años de estar nuevamente conformados, los nuevos Borinqueniers de Pensilvania quieren reconstruir el monumento que destaca la labor de cinco veteranos del Valle Lehigh. Se encuentra en Valley Ford, que es el monumento de los cinco latinos que recibieron el alto honor en el servicio militar. Para muchos, la contribución y el sacrificio de los Borinqueniers 65 ha sido olvidada y desapercibida. Pero para otros, la labor de estos veteranos puertorriqueños siempre será valorada. Dieron su vida en la guerra para esta gran nación, para que nosotros pudiéramos disfrutar la libertad que tenemos hoy en día. Linda Candelo, edición en español. Y para reconstruir este monumento, los Borinqueniers recaudarán fondos en una actividad que se llevará a cabo este sábado 2 de mayo en el Hotel Comfort Student en la ciudad de Bethlehem. Noticias de su tierra.